Bienvenido, señor Mehmed. Gracias, Meral. ¿Gumus está lista? Así es, señor. Ella ahora está con la señorita Pinar. Se preparó toda la tarde para la cena. Pinar. ¿Dónde estás, Pinar? Ya llegué. Ven aquí de una vez. Mi obra maestra te sorprenderá. Su majestad, su príncipe, está esperando. ¿Gumus? 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 ¿Qué opinas? Te dije que te sorprenderías.